hola gente youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a reaccionar a otro youtube hispano y el título y es la primera vez creo no soy seguro que he visto un youtube hispano y space jam de esa película y este youtube hispano se llama box bonnie se acuesta hay casi esa casa se acuesta con con michael jordan tiene 227 mil visitas y es del año en 2015 justo primero de 2015 las gustas de primero de enero y vamos a reaccionarlo en tres dos uno ya a por te me olviden que el youtube hispano fue subido por caca mojada mojada man hay que narrar el nombre veamos en tres dos uno pasó un de esos efectos que usa toroso usaba en sus vídeos viejos no 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 ¿Está por aquí? No, jamás le he visto. La 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 la... ¡Alto ahí, señor Luritón! ¡NOO! Hates coro... No entiendo esta parte. Estos pequeñajos tienen que darnos un mensaje. Adelante, Taponcillo. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vosotros, sí! ¡Vosotros sois nuestros prisioneros! No tan deprisa viejo Tenemos que consultarlo Prisioneros No presionadices Fotos PNG parecen un poco No aportes asi Sexos, adobus, adictivo duro, contentivos ¿Pogemos por eso? Mike? 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 Soy Diosdahl ¿Qué le pasaba al Petro? El Petro Podolo Necesito que soy Diosdahl ahora mismo ¿Ya tienes un portideves? Me da mi lección que estoy viendo Hombre Vale, eres una estupida ¿Qué estoy viendo? Se mueraron todos ¿Pero de qué es eso? O sea, es el Juan, ¿no? O sea, es el Juan, ¿no? O sea, digo, el disfrazado de Ecuador Revisión hecha, estás puto Estas puto ¿Qué ocurre aquí? Vaya Michael, creí que nunca lo preguntaría Si, 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 si No, Voxfón, niñas Ya tiene sentido al titulo del video No, no, eso tiene que ser miniatura No, mi son ¡Tenemos aros! ¡Tenemos mesas! ¡Tenemos pelotas! ¡No! ¡No! No, no, Voxfón, ¿tienes pelotas de mesas? ¡Eso es! No, no, no ¿Vox? ¿Si, Mike? ¿No te metas en líos? ¿Sabes que no lo haré? ¡Ven aquí! Le dice No te metas en líos Lo primero que hace Ay, pobreza, dame un poco Es que no recordaba esa escena O sea, recordaba la escena No recordaba que decía eso No te metas en líos Y fue todo lo primero que hace ¡Muy bueno! No te metas en líos O sea, esta parte Está tan buena que ni siquiera Ni siquiera debe estar Ni siquiera debe estar editada O sea, ni siquiera tiene que estar editada, digo ¡No lo haré! ¡Ven aquí! En ese momento Lola Bonnie Se volvió loco Si, sabía que no tenía que meter en líos Y lo primero que hace ¿Qué acabé de poner? Chicos, ¿qué estáis viendo? No puedo creer que de verdad haya puesto esto En un pub hispano Es que esa es mi reacción con que estoy viendo ¿Por qué estáis viendo esto? ¿No es bueno para vosotros? No, tal vez eso, no ¿Y acabó? Ah, muy bueno el video Si les gustó mucho el video Pueden darle like Y suscribirse Este video fue muy bueno Se merece un like Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!